Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa por qué ser lindo, no quiero Vení, durra, vení que te meneo Bueno, yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, vení móvilas y estás casada No pasa nada, tu novio no está Ponete reservada, ese gil está durmiendo Vení, meñala porque esta noche te hago separar Mirá cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirá cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mirá cómo está la balance de este baile Mirá cómo está la balance de este baile Las pibas moviendo pulito Bailando estuve como meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Y que la balancea me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la onda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea que empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levante la mano, las pibas que están de la cabeza Y bailan de tangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Y ahora, levantando las manos Porque no nos vamos ¡Ja, ja! ¡Uy, mamá! ¡Vamos los pibis! ¡Damas Gracie! ¡Vamos los pibis! 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 No me despertas el nene, se te van a cavar los perretines de verduras. No tengas ninguna duda, se que te gusta bien dura, todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed. En la esquina la vagancia tiene algo para beber. Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será. Pero me pego tan duro, debes tener algo más. Ay, estoy re loco, que loco. Ay, ¿qué va a decir la agilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, que loco. Ay, ¿qué va a decir la agilada? Porque la agilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. Dale, 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 fritahuachi. 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 ¡Divertión! Ay Andrea, vos y jezo lo quiera Ay Andrea, qué astuta que sos Ay Andrea, te gusta la fija Ay Andrea, qué puta que soy Si pintas una cucha, rebollas tu cadera Si pintas los tragos, no perdes el control Si pintas los pibes, rebollas tu cartera Y si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así, 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 con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Y te mueves así, 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 con las manos para arriba Y te mueves así, 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 con la colita para atrás Sale pintada, bien perfumada, tus amigos dicen que nunca se bañan Que usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolizón La colorada, que está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni hablar La colorada, tiene un pelo que es sensacional, cuando los pibes la ven pasar Así le cantas Ay que hermosa cabellera que tienes tú, lavatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, lavatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, lavatela con champú Otra vez Levantando las manos los gavilanes Y dice Te recabió, te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica hasta que a bailar Allá le gustan las picaduras Yo soy el dengue que es la vacuna Yo soy el dengue que es la vacuna Allá le gustan las picaduras Yo soy el dengue que es la vacuna Chica pura Chica pura, chica pura A boca te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A boca te cabe mi picadura Chica pura, chica pura, a vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura, a vos te cabe mi picadura Oye Luquitas, nos acordamos de ti Mira que loco que quedé, del churro que me fumé Mira que loco que quedé, yo no sé que puedo hacer Desde que no estás conmigo todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta que te vaya a lavar Desde que no estás conmigo todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta que te vaya a lavar Mira que loco que quedé, del churro que me fumé Mira que loco que quedé, yo no sé que puedo hacer Me la paso refumado, todo el día intoxicado es por tu amor Mira como me ha dejado, si no me mata la droga me mata tu amor Tu amor Otra vez Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Esa se menea, menea, menea Esa se menea, menea, menea Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Esa se menea, menea, menea Esa se menea, menea, menea A mi me gusta como baila la negrita A mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Suave para abajo, menea la cola, ven Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Esa se menea, menea, menea Esa se menea, menea, menea Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Esa se menea, menea, menea Esa se menea, menea, menea No sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que puede que sea bien que te quiero Mi reina yo me desespero Como mi corazón se acelera Ya no sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor Ya me hace sentir tu calor En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Son tus ojitos los que me van a alumbrar Es porque al amarte yo siento esa paz Le doy gracias a Dios porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque pude nacer muy cerca de ti Y así pude enamorarnos Porque fue justo aquí que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender que si estás aquí Es porque yo puedo lograrlo En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Escucha, esto es la Champions League Descójate de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí Vamos a hacerlo ahora Acércate a mí Me vuelves loco Ven y bésame Como nadie te lo has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como nadie tú lo has besado Yo te amaré Como nunca te han amado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás inrecisa mi amor Y no te has entregado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás inrecisa mi amor Y no te has entregado Ven y bésame Como nadie tú lo has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Como nunca te han amado Ven y bésame Como nadie tú lo has besado Yo te amaré Como nunca te han amado La Champions League Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separarnos con el dolor Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separarnos con un error Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Escucha Hoy te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Dime quise morir Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te la mano con él Dime quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando voltabas cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi Te vi Te vi Te la mano con él Dime quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Te vi Te divided Te la mano con él Dime quise morir Pero no lloré Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré, al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía en mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía en mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi mi amor Mi amor, perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida Y como crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Inventaron de mí Y ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Que haga el amor mejor que yo Hoy vuelto el sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Que llegue al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Uh, mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices, te alejas que me voy de tu vida Y como crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Sí, me abandonaste por mentiras Te inventaron de mí Y ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Hoy vuelto el sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Que te lleve al cielo como yo Que te fuiste si no te fallé Siempre te di mi amor sincero Para perderte así Que te fuiste si no te engañé Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí ¡Gracias por mi! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.